Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio al segundo día de estas jornadas. Silvina Ocampo, Adolfo Bío y Casares. Y voy a presentar la segunda mesa sobre la obra de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, una poética en fuga. Voy a presentar a quienes lo componen. Les agradezco muchísimo la participación y la colaboración. Al principio va a leer Alfredo Grieco y Babio. Su trabajo se titula Una poética de la autoría duplice. Adolfo Bío y Casares y Silvina Ocampo. Colaboración, emulación y competencia literarias en la década de 1940. Alfredo Grieco y Babio es escritor y periodista. Es autor de novelas, libros de ensayos, colaboraciones en publicaciones colectivas y en medios y revistas de Europa y América. Ha sido editor en los diarios y revistas Página 12, Crítica, Tiempo Argentino y 23. y La razón de Bolivia. Hace 30 años publicó su primer artículo sobre Adolfo Bío y Casares, titulado La crítica literaria de Adolfo Bío y Casares en Lisa Bloch de Behar, la compiladora del texto de la amistad y otras coincidencias, Adolfo Bío y Casares en el Uruguay. Es, bueno, como les decía, va a leer ese trabajo que nos trae la voz de un cruce entre las dos voces de Bío y de Silvina. A continuación, Cristina Fackman, su trabajo se titula Las Argentinas queremos goles, mundiales de fútbol, dictadura cívico-militar y canto popular, texto de 1979 de Silvina Ocampo. Cristina Fackman es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad de New York. Su tesis sobre escrituras del exceso de Silvina Ocampo y Néstor Perlonger. Ha dictado clases en universidades de Estados Unidos y Buenos Aires sobre lengua española y literatura latinoamericana. Es docente regular de teoría y análisis literario en las facultades de filosofía y letras. Desarrolla su trabajo de investigación en el marco del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina desde el año pasado el Grupo de Estudios Andinos junto con la doctora Almará del Llano. Se ha especializado en los últimos años en literatura de y sobre Bolivia. Ha publicado artículos académicos sobre escritores latinoamericanos y ha traducido textos del inglés, italiano y portugués. Además de su actividad académica, trabaja en el área de prensa y redes sociales de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Es genial. Andrea Ostroff, su trabajo se titula Muerte, duplicidad y escritura en la narrativa de Silvina Ocampo. Andrea Ostroff es profesora regular de problemas de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora independiente de CONICET. Es autora de los libros El Género al Bies, Cuerpo, Género y Escritura en Cinco Narradoras Latinoamericanas, y otro texto, Espacio de Ficción, Espacio, Poder y Escritura en la Literatura Latinoamericana. Además, Alejandra Pizarnik, León Ostroff, Cartas, y coordinó el volumen Cuerpos, Territorios y Biopolíticas en la Literatura Latinoamericana. Dirigió varios proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, y sus principales líneas de trabajo se refieren a la representación de las corporalidades y a las vinculaciones entre cuerpo, escritura, espacio y poder en la literatura latinoamericana. Esta mesa genial va a estar coordinada por Diego Peller, que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente de teoría y análisis literario, dicta clases en el profesorado superior Joaquín Bengozales, ha publicado artículos y ensayos en diversos medios del país y del exterior, integra el comité editorial de la revista Otra Parte. En 2016 publicó su libro Pasiones Críticas, Crítica y Literatura en los 70. Bueno, le cedo la palabra a Alfredo, y muchas gracias a todos nuevamente por estar acá. Bueno, estoy contento de ser el primero en hablar, porque estoy seguro de que no voy a ser un mal preludio. Después todo lo que venga después, nada va a ser un anticlímax, sino que va a ser todo un crescendo, sin interrupción de intensidad y de mayor hondura crítica. Yo voy a hablar, no voy a leer. Le había pedido ya la venia a Silvana, que con la gracia y la eficacia unidas que la caracterizan en la organización de las jornadas, corrió el riesgo y me dijo que sí. No voy a leer por varias razones, una de las cuales voy a decir después. Voy a empezar por una anécdota y a partir de esta anécdota voy a tratar de ir directamente y también rápidamente al corazón del asunto. Como leyó recién Silvana, yo hace 30 años, se cumple 30 años de la publicación del primer artículo académico sobre Bío y Cazares. Es un artículo académico por una serie de motivos superpuestos. El primero, desde luego, por el tipo de artículo que es. Es un artículo sobre la crítica literaria de Adolfo Bío y Cazares. La crítica literaria escrita por Adolfo Bío y Cazares, no el conjunto de la crítica que se ha escrito sobre él y sobre su obra. Y es un artículo que fue publicado en un volumen que editó la gran crítica literaria latinoamericana, una de las grandes mayores especialistas en Borges y en Bío y que es Lisa Bloch de Beard, y en un libro que se titula El de la amistad y otras coincidencias y que tiene como unos pies de imprenta justamente la Academia Nacional de Letras del Uruguay, por lo tanto un doble motivo de que el trabajo sea académico. Este trabajo, antes de ser un artículo, fue una ponencia, y esa ponencia, para poder ser leída, enfrentó una serie de dificultades naturales catastróficas, no como las de esta pandemia, que son catástrofes crónicas, pero sí fue una catástrofe aguda. Ocurre que a Bío y Cazares, como todos saben, le dieron el premio Cervantes de Literatura hace 30 años, la ceremonia cortesana, en la cual le dieron la medallita a Bío y se la dio el monarca muy borbónico, ahora en fuga, la ceremonia cortesana había sido en Madrid, pero el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que ya no existe, decidió que si el homenaje formal social era en España, iba a haber un homenaje académico de este otro lado del Atlántico, y ese homenaje se iba a hacer, se iba a organizar, en la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Organizaron, muy bien, desde luego, Elisabeth Levear y Arturo Sergio Vizca, que era el director de la Academia. Cuando teníamos que leer nuestra ponencia, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, nos pagaba un pasaje en Pluna, que tampoco existe más, desde el aeropuerto de Buenos Aires al aeropuerto de Montevideo, se desencadenó una tormenta sobre el río de la Plata, que ya se hizo historia en la meteorología local. Por lo tanto, estuve demorado en el aeropuerto metropolitano, sin poder volar, y recién llegué en Extremis, a último momento, con el último aliento, cuando ya el propio Adolfo Fabio Casales se estaba levantando de la silla, se tuvo que volver a sentar para escucharme a mí y a Daniel Martino. Daniel Martino era quien me había invitado a mí a esas jornadas, en las cuales yo no habría podido estar. Yo de Casales ya por entonces tenía una enorme y merecida confianza intelectual en Daniel, que es mi hermano Corzo, y Daniel tenía una enorme e inmerecida confianza intelectual en mí, y por eso es que me había invitado. Y eso es lo que explicaba mi presencia. Entonces era muy joven, había salido de esa facultad, que quedaba entonces en la calle Marcelo T. de Alvear, todavía no en Puan. Había hecho un memorable curso de literatura latinoamericana con Noé Citric sobre el tema de la novela histórica, creo que era el primer curso que daba después de la dictadura de la Universidad de Buenos Aires, Citric. Fue un curso para mí memorable por una serie de motivos, un recuerdo imborrable, y por motivos obvios, para no cometer un anacronismo que sería descubierto a la larga, como dice Borges en el prólogo en el Forme de Brody, no había podido leer todavía ese prodigio de síntesis comparativa, que es la tesis de Cristina Fachmann sobre Silvino Campo y Per Longer, ni tampoco había podido leer los agudísimos análisis textuales de Andrea Ostroff sobre Silvino Campo, pero por eso estoy muy contento de estar en la misma mesa que ella, ambas son queridas colegas y sin embargo amigas. Cuando finalmente llegamos con Daniel, el avión llegó a Montevideo, nosotros tomamos un taxi, le indicamos al taxi que teníamos que ir al Palacio Taranco, que era donde estaba por entonces la Academia Nacional de Letras de Uruguay, ya no está más ahí, ahora está en el edificio que era la torre de los panoramas de Red y Racing, y el taxista no conocía el Palacio Taranco, nosotros tampoco, nos llevó primero a la Intendencia Municipal, que queda ahí en la Casa 18 dirigido, finalmente nos llevó al Palacio, como les decía, el propio Vioi estaba ahí dispuesto a no escucharnos, porque se estaba levantando de la silla, se tuvo que volver a sentar para escucharnos, piense que en aquellos tiempos todavía no había computadoras, no estaban difundidos el uso del procesador de palabras como está ahora, ni siquiera, no había internet, estaba viva Vioi, estaba viva Silvina, estaba viva Marta, la hija de Vioi. Mi trabajo, como les decía, era un trabajo sobre la crítica literaria de Vioi, pero el trabajo de Daniel Martino era un trabajo sobre el tema que me ocupa a mí ahora, que es el tema de la colaboración literaria, y me abrió a mí los ojos sobre una serie de cuestiones que estuve pensando en estos últimos 30 años, aunque no se lo haya dicho a Daniel. El trabajo de Daniel era sobre una colaboración literaria, de la que se conoce poco, entre Vioi Casares y Carlos Mastronagre. Es un cuento policial que habían decidido escribir en colaboración los dos autores en un verano en Madre Plata. ¿Y qué fue lo que yo aprendí? Y fue un aprendizaje de algo que no me gustó demasiado, es decir, en ese momento, en el curso era socialista, igualitario, sigo siendo, pero en aquella época con Marx en fervor juvenil, y es que toda colaboración literaria siempre es asimétrica, siempre es desigual y siempre es injustamente desigual, pero que eso es algo que debe asustarse como uno de los puntos iniciales de la colaboración. Como todos saben, las producciones en colaboración de Borges están escritas con pseudónimos y hay un régimen para establecer esos pseudónimos en los cuales se usan apellidos de la genealogía de los dos autores que no son los apellidos de la madre, sino que son, porque sería demasiado obvio, sino que son de puestos estratégicos, por eso tenemos Bustos Domex, Suárez Lynch. Entonces, B. Casares iba a escribir este cuento con Mastronagre, iba a firmarlo con el apellido Lynch, y Mastronagre, en el lugar equivalente de su árbol genealógico, le tocaba el apellido Negri. Entonces, habría quedado como firma Negri Lynch, y esto era algo que no gustaba, porque ese apellido Negri, más o menos era como una especie de mancha de tuco, era una italianada, una gringada, era una especie de preludio, para ser anacrónico también, de Carlos Argentino, Carlos Argentino de la Negri. Entonces, la decisión fue invertir el nombre Negri, y reemplazarlo por Irgen. Entonces, iba a quedar firmado de una manera mucho más anglosajona, anglosajona, más presentable, Irgen Lynch. Fíjense entonces cómo, ya, antes de ponerse a escribir el cuento, se habían tenido que poner de acuerdo los dos escritores acerca de la aceptación de una constricción, de una constricción que implicaba, es decir, una connivencia, pero que al mismo tiempo implicaba un compromiso, que implicaba que una de las partes se diera más que la otra. Desde luego que Mastronagre se dio, porque Mastronagre era un poeta realmente formalista, que entendía cuáles son las constricciones formales que rigen todos los principios de la composición poética, por lo menos desde su propia poética. Y esta serie de compromisos son los que van a regir todas las relaciones de la colaboración literaria. La colaboración literaria es algo mucho más amplio que la coautoría. La coautoría implica, es decir, la coautoría de la escritura, es decir, cuando se escribe un texto a cuatro manos, o sea, seis manos, a ocho manos. Ese es el caso máximo, es decir, de colaboración literaria. En el caso de Silvino Biol es el que representa, y con eso voy a concluir cuando concluya, es decir, es la novela policial que se llama Los que aman hoy. Ahora, en la década del 40, Borgic, Biol y Silvina forman un triplice en el cual hay otros personajes en los costados, como Patricio Cantor, como Wilco, que también integran ese proceso, como Pilum. Y es un enorme programa de regeneración literaria, incluso de regeneración política de la República Argentina. Y es un programa, podríamos llamarlo rápidamente, digamos, un programa salmientino y un programa nacionalista, pero también rápidamente retiro las palabras salmiento y nación, porque palabras salmiento y nación apenas se pronuncian, arrojan siempre más calor que luz a cualquier discusión. Y es un programa que estaba inspirado por las inquietudes crecientes políticas de Borges, de Biol y Silvina y otros autores a lo que habían venido viendo en la década del trenza como el avance ominoso de los totalitarismos en Europa, y el avance ominoso de los totalitarismos en Europa, primero el fascismo en Italia, después el régimen de Salazar en Portugal, la caída de las democracias liberales, después a partir del 33, el ascenso al poder de Hitler en Alemania, la pérdida de la República con la derrota de la guerra civil española. Y después, a partir del septiembre del 39, la guerra y el avance de Hitler, que llega a ocupar prácticamente toda Europa continental, con las excepciones de la Unión Soviética y de Gran Bretaña. Lo que habían también con el arma era la felicidad y la alegría con la cual estas noticias se han recibido por muchos sectores de Buenos Aires, muchos sectores intelectuales, muchos sectores de la población, muchos sectores del gobierno, el pasaje primero del neutralismo de Ortiz, hasta, finalmente, con la Revolución del 43, la alineación de la República Argentina en el régimen del golpe de Estado con las potencias del Eje Berlín y Roma. ¿Ustedes piensan toda la literatura de Borges, de Silvina, de esos periodos, tiene en uno de sus niveles un enorme programa, digamos, de campaña política, propagando a favor, le hacemos clases y en contra de los regímenes totalitarios? Y todos ellos empiezan a escribir ficción en este contexto. Pierre Menard es todo lo que nosotros sabemos de Pierre Menard, pero también Pierre Menard es un intelectual francés, de derecha, que progresivamente va siendo más de derecha, se convierte finalmente en lo que sería un intelectual de aquellos que apoyarían el régimen de Vichy en Francia si hubiera vivido entonces. Como ha demostrado Daniel Martín en su edición de la crítica de las ficciones de Borges para la biblioteca se ha escuchado, Trenus Bar, Ormistertius, Ormistertius también es una alegoría del Tercer Reich. Los primeros libros de Bío Casares también tienen este tema en su conjunto y este programa de regeneración nacional. Una forma de colaboración literaria también es la colaboración literaria en Paguelos. Ustedes comparan el final de la invención de Morel con el canto de una especie de poema en prosa del náufrago a Venezuela. Venezuela y lo comparan con los poemas escritos, con los libros de poemas de Servina del momento, que son libros también nacionalistas, como Numeración de la Patria, Espacios Métricos. Espacios Métricos pueden ver en los dos la misma influencia de López Velarde, de Sobe Patria y el mismo deseo de regeneración nacional. Desde luego que el plan de evasión, con todas las alusiones que contiene en la nomástica a la Francia, a la República de Bichy, eran alusiones que eran leídas por el contexto de la época de una manera mucho más inmediata de como leemos ahora. Si yo escribiera ahora una faula en la cual pusiera que los nombres los guardacarros de franceses, se llaman, se llaman Macron o Sarkozy, todos sabríamos que, estoy aludiendo a las autoridades francesas al momento, porque un personaje como Brinon era como el primer que se aparece en la plan de evasión, del primer ministro de la Francia de Bichy. Si recuerdan el prólogo de Borges a la dimensión de Bollet, Borges dice ahí que es una novela que puso argumentos perfectos, y que esa perfección de argumentos solamente se puede emular, se puede comparar con otros argumentos perfectos como, por ejemplo, el argumento del viajero sobre la tierra de Jun Yang-Zi. Borges está elogiando este libro, una novela que está en este libro, que es una novela fantástica de tema alegórico, que admite también una interpretación religiosa, y entonces es el mismo proyecto de colaboración literaria, y es que después Silvino Campo va a traducir ese texto elogiado, ese texto elogiado por Borges, lo va a traducir para los cuadernos de la quimera. Es decir, una de las formas de este proyecto político, literario, pedagógico, de Borges, Bollet, Silvina, era justamente la constitución de un nuevo cano. De la constitución de un nuevo cano se necesitaron nuevos textos y nuevas figuras. Pero hay otras operaciones mayores en este proyecto, que son sobre todo la promoción de dos géneros narrativos, y lo que también podría ser llamado un género poético. Los dos grandes géneros narrativos que van a promover con enorme éxito Borges, Bollet y Silvina van a ser, ustedes saben, la literatura fantástica y la literatura policial. Cuando decimos literatura fantástica, es la literatura fantástica que promueve, no es una literatura de fantasmas, es decir, no es lo que en la Europa del fin del siglo XIX, en los momentos en los cuales todas las élites intelectuales se habían vuelto laicas, se habían abandonado la religión, y sin embargo, se seguían teniendo dudas acerca de lo que, siguiendo la realidad duda, por llamar los aspectos espirituales de la vida social, es el momento donde florece esta literatura de fantasmas, el crítico norteamericano, esta literatura fantástica, la literatura de Henry James, se llama Pasant, que es una literatura que no le gusta a Borges y a Bollet y tampoco a Silvina, un crítico norteamericano, Leslie Fiedler, dice que la literatura fantástica es la literatura que está entre la muerte de Dios y el nacimiento del psicoanálisis. En cambio, la literatura fantástica que promueven Borges, Bollet y Silvina es una literatura donde el centro está puesto sobre la lógica, está puesto sobre la ontología, está puesto sobre la semiótica. ¿Cuáles son los problemas de esa literatura? Son el cuerpo, el espacio, la materia, el tiempo, la capacidad de los sistemas de signos para comunicar, pero también para incomunicar. El tema clásico de toda la obra de hoy es el fracaso, la muerte de una persona que se desplaza en un sistema de signos o en otro sistema de signos y lo decodifica mal, lo decodifica con un código adecuado, lo decodifica a destiempo, como se llamaba la revista que ellos publicaban. ¿Cuál era la finalidad de la literatura fantástica dentro de este proyecto? Bueno, es decir, es la misma finalidad que tiene la literatura policial, digamos, es decir, para ellos. Borges y Bollet publicaron un texto común que se llama La Modesta Apología del Argumento, digamos, y es la literatura fantástica, la literatura policial lo que hacen es ayudar a pensar. Para ellos, es decir, son textos que complacen a la inteligencia, la gratifican y por eso es que justamente son textos masivos, no tienen en ningún momento una opinión de que las masas no sean inteligentes, porque si veo, sino que al revés, pienso, Borges y Silvina van a defender en la década del 70 el bestseller, porque el bestseller es algo que está bien hecho para ellos, es algo que es mucho más difícil de hacer, según ellos, que las obras de arte de vanguardia de las que Borges y Bollet se burlan en las crónicas de Busto, de Busto, de Busto Domecq. Entonces, para esta promoción, la labor conjunta de colaboración literaria es la formación de antologías, como ustedes saben se forma la antología de la literatura fantástica, la antología poética argentina donde se favorecen determinados géneros, sobre todo aquellos que integran el contrapunto épico lírico, por oposición a la poesía o bien romántica o bien propiamente vanguardista, el autor que ellos destacan en el prólogo es Martínez Estrada, la poesía de Martínez Estrada, y también la literatura policial con la fundación de la colección El Séptimo Círculo. Si ustedes Manuel Peirú integra un concurso de cuento policial de la editorial Bea y Lea, y ahí la misma revista los invita a ellos a dar su opinión acerca de qué es lo que es la literatura policial. Es muy interesante la declaración de Silvina, digamos, que integra todo este conjunto de textos programáticos de este periodo. Ahí dice, estoy parafaseando, antes, antes de la difusión de la literatura policial, incluso los no escritores pensaban que podían escribir porque tenían sentimientos. Ahora dice, incluso los escritores saben que tienen que, para poder escribir, tomarse el engorroso trabajo de pensar. Antes, dice, casi nadie inventaba argumentos que no fueran confidencias. Ahora, cualquiera, aunque no sea escritor, inventa argumentos que no son autobiografías. Dice Silvina en este texto en este texto programático. La culminación de esta colaboración interdisraelí y con esto voy a cerrar, digamos, es el número 31 de la colección del séptimo círculo, que es la novela que se llama Los que aman, Los que aman, Los que aman, empieza la revolución del séptimo círculo y ha empezado el número 1 con la bestia de memoria donde la víctima era un niño. En los que aman la ordenan al revés, el niño se ha vuelto un victimario. Piensen que es una novela que si bien respeta todas las formas de la convención policial, sin embargo, es una novela que introduce como clave algo que no se puede prever desde la convención literaria de la novela policial clásica porque esa convención no admite que el niño es un asesino. Según cuenta la misma Silvina en una entrevista en la entrevista. Viole al principio no querías hablar con esto del niño porque iba a haber todo tipo de problemas los que van a causar de pedófilo, etcétera. Sin embargo, Silvina triunfa. El programa entonces es literario de promoción de determinados géneros termina con un triunfo y al mismo tiempo termina con una cancelación. Cuando ellos descubren es una novela del año 46 que es el momento del triunfo de Perón cuando descubren que finalmente el peronismo es algo que no les gusta nada pero el peronismo no era ese totalitarismo nazifascista inspirado en los regímenes europeos que ellos habían terminado. Por esto termino. Bueno, muchísimas gracias Alfredo y ahora he sido la palabra a Cristina Fakma. Voy a compartir la pantalla de la de la presentación. Ahí está. Bueno, muchas gracias Silvana y la verdad que fue una gran introducción lo de la ponencia de Alfreda porque creo que están muy conectadas nos mantenían la intriga de que iba a hablar y la verdad que van a estar súper conectadas. Quiero empezar dedicando este trabajo a Silvia Molloy Silvia que debería estar presente y que está a pesar de su ausencia física pero está con nosotros Silvia fue la que hace años me 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 convenció afortunadamente de que leyera Silvina y bueno así que dedicado el trabajo a ella y agradecimientos muchos empezando por vos Silvana López que hace como un año me avisaste que ibas a organizar esto y que me querías invitar y fue un honor y que esta mesa la estoy compartiendo con Alfredo y Andrea que fueron mis compañeros de la facultad y ahora de Estudios Andinos también me alegró muchísimo cuando vi el programa porque parece todo acordado obviamente que fue azaroso que estuviéramos los tres en la misma mesa somos fuimos cómplices somos cómplices no hay azar no hay azar y bueno y después tengo un par de agradecimientos más porque esta ponencia no sería lo que es y sería peor si no hubiera tenido las conversaciones previas con amigas súper profesionales como Andrea Torti que es diseñadora gráfica y Lola Rubio que es la directora de ALIJA de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil y amigas así que bueno y por supuesto mi amistad con Alfredo que siempre nutre mucho todos mis trabajos así que bueno el título de las argentinas queremos goles mundiales de fútbol dictadura cívico-militar y canto escolar no popular como dijiste pero fue buenísimo tu lapsus Silvana porque es escolar y es popular 1979 de Silvino Campos no no fue perfecto ya vas a ver cuando escuches mil disculpas bueno y ahora voy a estar así va y ven porque voy a leer de la otra pantalla y acá voy a compartir el el powerpoint cuando cuando corresponda a ver cómo hago para pasar la diapositiva bueno esta es la etapa del libro así que es bastante popular es esclar y es popular bueno introducción 1979 incluyo deliberadamente en el título de esta ponencia el año de publicación de canto escolar 1979 es una fecha significativa tanto para la historia política y social de Argentina como lo fue para mí personalmente a mis 15 años sabemos que lo personal es político pero dejaré el relato de mis experiencias de adolescente para otra ocasión solo diré que este regreso a la lectura de Silvino Campo volvió a interpelarme a sacudirme y como ella anhelaba a conmoverme cuando recibí la convocatoria a participar en estas jornadas decidí trabajar en algo diferente que no repitiera el tema de mi tesis hablar de otra cuestión que no fuera el exceso y decidí también explorar un campo que yo no había trabajado en mi tesis que en la obra de Silvina que era los libros dedicados a niños y jóvenes llamado conocido como literatura infantil y juvenil es un área que siempre me interesó y de hecho al final de mi carrera hice los seminarios que se daban en de literatura infantil y juvenil con Lidia Blanco y Graciela Guariglia pero decidí investigar esto cuando hace unos años llevé a mi hijo a la biblioteca de la nube que es una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil y mientras leía sus libros yo encontré ahí arriba en una mesa una carpeta que decía Silvino Campo y dentro de ella había unos recortes de la revista El Hogar de 1934 donde reseñaban la obra de títeres se llamaba Títeres de la Sirena recordemos el cuadro que mostraron ayer de Silvina con la Sirena van a volver las sirenas Títeres de la Sirena el coronista decía que inquietan los títeres y es una iniciativa que Silvina participó junto con Julia Bullrich y Horacio Butler y otros jóvenes de ayer hay una reseña de María Esther Vásquez de hace unos años donde cuenta un poco lo que era el grupo de París donde se ven estaban juntos Nora Borges Horacio Butler Silvino Campo cuando ella estudiaba pintura con Leyer con De Quirico la devuelta en Buenos Aires entonces en 1934 Arman esta obra de títeres entonces que fue como una obra de sus inicios que después dejó y yo decidí ahora en concentrarme en este libro que es de una época de madurez canto escolar y que nunca podremos ir de cierre porque tratándose de Silvina no se puede hablar de cierre pero sí de madurez yo sospecho que cuando ella era abuela y y lo que rescato de aquella crónica de la revista El Hogar es que el cronista que nos firmó la nota decía que en la obra había un claro sentido de infantilidad ese claro sentido de infantilidad nunca se perdió pero tampoco se perdió tuve que admitir al leer canto escolar todos aquellos rasgos del exceso que yo había analizado en en la obra general del divino canto para mi tesis ni en el modo gótico ni en el modo barroco ni en el modo melodramático que fueron los modos que yo había como distinguido esos modos que en lo formal y estructural intentan dar un orden al desborde de lo real y a una realidad dominosa que era necesario atravesar pensemos 1979 si su claro sentido de infantilidad se desarrolla a lo largo de su obra bajo diferentes matices o colores chillones amarillo celeste por ejemplo en 1979 la inspira para proponer con el lenguaje y la figuración infantil otra versión de la patria otro tratado como diría Luzmer y otra pedagogía imaginaria a la impuesta desde el poder del gobierno militar dictatorial pero bueno dado que tenemos poco tiempo yo voy a mencionar tres hitos o cuatro digamos hitos históricos y un dato adicional de este año 1979 año que ocupó el justo medio de la dictadura del gobierno de facto denominado proceso de reorganización nacional y mi justo medio en la escuela media del colegio nacional de San Isidro en tercer año entonces estos cuatro estos son en 1979 se conmemora el centenario de la campaña al desierto es el año del mundial de fútbol juvenil de Japón 1979 y también yo lo recordé por haber estado en el estadio de River un operativo que se llevó a cabo organizado en forma conjunta por Gendarmería Nacional y el Ministerio de Educación y Cultura creo que era en esa época un operativo que se llamaba Argentinos Marchemos a las Fronteras lo que sucedió en el estadio de River en noviembre del 79 fue un acto también muy importante multitudinario en el que se despedía a los 5.000 estudiantes que marcharían a pasar una estadía de una semana aproximadamente en 202 escuelas de fronteras bueno finalmente en 1979 es el año de la muerte de Victoria la hermana mayor les debo la la estampita del monumento de los monumentos y los recordatorios de la campaña al desierto que se erigen en distintos lugares del país y a cuyas inauguraciones también llevan estudiantes de colegios públicos como público cautivo decía yo el tema de la campaña se incluye en la currícula escolar en todas las materias hay bueno todo es un año de celebración y de conmemoración mejor dicho y cobra una dimensión ideológica que excede el nivel de las efemérides escolares de rutina la difusión masiva lo que podríamos pensar como el mercado de la memorabilia cobra vida en billetes almanaques y en los medios de comunicación masiva yo no lo pude rastrear ahora pero estoy segura porque llegaban a mi casa las revistas infantiles de Villiquen y Antiojito seguramente hayan traído troquelados y figuritas para recortar y pegar en cuadernos Rivadavia Estrada con sus competencias éxito y gloria todos los nombres también que nos acá está la portada del libro que como ven también se permite a lo que es la portada dibujada aquí lo quise marcar por el pie de imprenta no se llega a ver con el año y una otra portada el primero tiene varias portadas cada poema tiene su portada y el índice después voy a hablar de la estructura del libro son 12 poemas que podríamos dividir en distintas maneras en seis y seis el libro como van a ver contiene ilustraciones y fotos combina fotos y ilustraciones y aquí el más bueno el otro evento entonces decía el mundial de hecho puse también el del 78 aunque el año 79 fue el juvenil de Japón porque digo que el mundial 79 recogió la onda expansiva y efusiva del triunfalismo del mundial del 78 que fue en Argentina obviamente como todos recordarán y en el 79 el que estaba en el banco de suplentes en el 78 pasó a ser capitán que fue Diego Armando Maradona si bien el juvenil se desarrolló en Japón bueno los que comparten mi generación recordarán que el mundo se detuvo se suspendían las clases la gente salía de las oficinas a los cafés y bueno era Argentina obviamente volvió a salir campeona en los dos en los dos campeonatos fue campeona triunfos que el régimen militar capitalizó para muchas cosas pero sobre todo para disimular las acusaciones que había desde organismos de derechos humanos y recordemos también que en 1979 fue cuando vino la comisión de la OEA para supervisar estas acusaciones y que fue durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter siguiendo con la memorabilia también se hicieron estampitas bueno acá para contraponer los logos pero encontré este de Japón que es estilo manga y el gauchito que también encontré en internet la historia de este niño que fue a un casting y que ganó el casting para ser la mascota del mundial acuérdense que había mascotas bueno las mascotas y también las canciones y acá dije contraponer los dos mapas para hablar del tercer evento que es el de argentinos marchemos a las fronteras se trataba de un operativo cuyo fin lo hable entre comillas era la visita bueno como lo expliqué a las escuelas de frontera pero su doble objetivo militar al interior y al exterior de las fronteras nacionales era como una doble intención pensaba yo por un lado hacia el interior movilizar a los sectores juveniles e infantiles hay una rama de la gendarmería que se llama gendarmería infantil no lo podía creer pero es como esa misma onda que tienen los escouts y en el colegio nosotros hacíamos también campamentos educativos se llamaban campamentos educativos cuando izábamos la bandera y cantábamos la aurora y el himno y como dije fuimos público cautivo de este gran evento acto en River entonces la doble intención de movilizar a los sectores juveniles captándolos e insuflándoles una ideología nacionalista que resaltaba los valores patrióticos y también cristianos o católicos sobre todo católicos me acordaba también de esa propaganda que había esa publicidad que decía dirigía a los padres sabe dónde está su hijo ¿no? usted sabe dónde está su hijo y aparecía un joven con un libro de Marx ya la demostración frente a los países vecinos pero no amigos perdón y a la la doble intención una hacia adentro y hacia afuera la demostración frente a países vecinos pero no amigos de que las fronteras argentinas tenían vida es decir estaban ocupadas y que en ellas como en todas las instituciones nacionales y oficiales especialmente las escuelas públicas flameaba y flamearía la bandera celeste y blanca recordemos que aún estaba vigente el conflicto con Chile que en la navidad en el fin del 78 estuvimos a punto de llegar a la guerra y que solo con la intervención vaticana que se resolvió varios años después creo que en el 84 se firmó el tratado de paz y amistad que cerró ese litigio que era un litigio antiguo que había empezado a principios del siglo XX pero que en el 78 había llegado a su punto álgido entonces la marcha también tenía ese objetivo de sellar de cerrar y sellar las fronteras aquí las estampillas y también el póster esto era un póster que entregaban a la salida de ese acto en River bueno volviendo al libro ¿qué relación tienen estos eventos con el libro de Silvino Campo bueno que son para mí hitos históricos sociales y políticos la asociación con el mundial de fútbol obviamente está desde la etapa muy explícita más allá de la coincidencia en el año de publicación creo que este libro abarca cuestiones que incluyen y exceden el campo de la literatura para niños y adolescentes es en otra frontera que traspasa Silvino Campo como suele ocurrir en su obra y eso es la frontera de los géneros tanto literarios como sexuales rebalsan sus determinaciones estandarizadas veremos estrategias prácticas o como decía Josefina Luzmer las pretas de Silvina para disputar el territorio y reapropiarse de la patria que nos había sido robada expropiada y expatriada por los militares en el poder entre esas cuestiones destaco entonces las marcas y los marcos de los géneros el nacionalismo y la importancia de la educación pública en la construcción de la nación la disputa simbólica por el territorio real e imaginario de la patria y last but not least la violencia de género contenida implícita o enmascarada evocando el título de David Viñas Indios, Ejército y Frontera que es del año 82 el centenario de la campaña al desierto y la marcha de los argentinos a las fronteras relanzan el proyecto sarmientino pero en una clave de civilización educativa una como decía de valores cristianos de tradición familia y propiedad en los ecos en los ecos que resuenan Ocampo aquellas lugonianas sodas a las ganados y las mieces de ese otro centenario tan conmemorado que fue el de 1910 ¿cómo recoge Silvina Ocampo la cosecha de estas voces patrióticas? ¿de qué manera hace de ese padre del aula un sarmiento inmortal? ¿en qué medida estos poemas nuevos o recompilados forman unos nuevos espacios métricos que inscriben y reinscriben en una nueva enumeración de la patria aquellos poemas de sus inicios que escribió en la infame década del 40 género literario y público lector en 1979 Silvina Ocampo toma decisiones editoriales y divide a su público me acordaba de ese artículo de los dos ojos de contorno que divide al público lector acá por un lado ese mismo año ella publica en 1979 el libro de fotografías los árboles que viene con fotografías de algo Aldo Cefa que tiene un formato podríamos decir una función de coffee book table un libro de tapaduras fotos de colores de alta calidad y por otro elige una editorial fraterna no sé si se ve acá en la perdón lo señalo con el ded ustedes no ven la marca de la editorial aquí y aquí con ese loguito de un abrazo fraternal la editorial fraterna que era una editorial joven nueva marginal en el sentido comercial hay algún micrófono me parece y se corre se sale de MC que era la editorial comercial en la que venía publicando antes y que se publicaban besteles como los de también Silvina Bullrich la otra Silvina como la decía ella dos años antes había publicado en otra editorial marginal pero popular también Orion La Naranja Maravillosa que se se reeditó después sí en unos años más tarde en la década del 80 si bien los dos fueron catalogados como libros para niños y adolescentes son libros diferentes parece por las tapas y este que ahora voy a a describir fueron libros aparentemente y catalogados como literatura infantil aquí Canto Escolar ya podemos ver desde la tapa esperen voy a volver para arriba bueno tengo que poner anteojos bueno desde la tapa entonces vemos desde el aspecto exterior y físico hasta los temas y inquietudes que evoca desde los protagonistas niños y niñas que muchas veces hablan son enunciadores en los poemas y hasta rasgos formales como la versificación rimada y en estilo sencillista digo sencillista entre comillas Canto Escolar decía se presenta como un libro para se me va el powerpoint perdón para niños o como o como dice en la edición de los dos tomos de poesía completa editados en MC en 2002 y 2003 poesía para niños en la lista de libros no incluidos en esa poesía completa este tomo que en este canto escolar que no está incluido es el único que no se justifica por la repetición de poemas bajo otros títulos el tamaño o medidas en caja 40 el gramaje espeso del papel y el arte de tapa compuesto por el nombre de la autora y el título en color la tipografía diseño de fantasía la combinación de fotos como ven hay primer plano perdón primer plano y fondo ¿no? y dentro del libro la inclusión combinada de fotos e ilustraciones son todos rasgos que contribuyen a considerar que el destinatario o lector meta es un niño o niña en edad escolar yo diría de escuela primaria y también agregaría de escuela pública ¿será por esta apariencia o prejuicio de los mediadores editores o compiladores que este libro quedó excluido de las poesías completas? desde ya que esta exclusión desmiente el título pues no es completa esa causa de la infantilidad del género respecto de la supuesta adultez de la literatura para adultos que quedó afuera y acá quería decir también que quedó afuera no solo de esta poesía completa de MC 2003 y 2002 sino que también quedó afuera del rescate que se hizo del rescate académico que se hizo Silvino Campo de la recepción académica que se hizo en los 80 y 90 incluso de la recepción académica dentro del área de la literatura infantil y juvenil que como dije ya en Puan se estaban dando seminarios a fines de los 80 y un dato más es que la antología que hizo que organizó Matilde Sánchez en 1991 para Fondo de Cultura Económica tampoco se incluye ningún poema de este libro y se lo consigna como cuentos infantiles o sea que ni siquiera lo vio este libro porque solo abrirlo uno se da cuenta que son poemas y no cuentos como el adolescente y seno de la etapa el libro queda en un lugar indeciso difícil de clasificar de colocar en el mercado editorial actual pues en su época tuvo una tirada de 5000 ejemplares en el mercado académico y el de la recepción general de los lectores de Silvino Campo pues como digo salió del circuito y de los rescates póstumos yo estas dos copias que tengo las encontré en mesas de saldos manchadas de humedad como libros olvidados ¿no? y descartados sigo yendo para arriba bueno esta es la contratapa no sé si se puede eso hacer un zoom es muy interesante pensando en la cuestión del destinatario leer este texto que lo escribió el editor o la editora no sabemos sin firma con un diseño simétrico al de la tapa repite el nombre de la autora y el título en igual tipografía con las O ovaladas la S que se la S que se desborda de título y y que encierran este texto sin firma es elocuente decía porque toma el criterio de la inteligibilidad dice canto escolar no es poesía para niños almidonados abstractos sino para seres vivos actuales a los que se llega mediante la palabra cotidiana cálida en uno de los poemas La Promesa Silvino Ocampo dice me amará a mí la gente más sensible porque seré un poeta incomprensible se propone así como dueña de una poesía abstrusa la realidad de canto escolar desmiente esa predicción que se cumple al revés precisamente a través de la diáfana médula del canto de su canto siguiendo el juego de equívocos que la autora propone en este libro podríamos desmentir la desmentida o al menos abrir el juego y señalar perdón que esos seres vivos abarcan un universo más amplio y no recortado al ámbito de la infancia o sea la incluye obviamente pero no la recorta la lengua cotidiana no se separa aquí como quería el formalista ruso Viktor Shklovsky de la lengua poética por el contrario su capacidad para llegar al público infantil desde la regularidad métrica desde la rima pareada y la diafanidad no queda sino que suman se suman a otros recursos que Ocampo repite desde sus inicios en la reconocida poesía para adultos como el oxímoron o la unión de contrarios las antítesis las inversiones los pliegues barrocos y especialmente la ironía sutil que hace que este como todos sus libros contengan una densidad y una pluralidad de sentidos profunda y sagaz la polisemia de canto escolar nos permite relacionar el sexo como decía con un as de cuestiones como vimos de la historia política y social de la Argentina de los 70 hasta procesos de ambiguación y desambiguación del género y los desplazamientos también presentes en sus cuentos que revelan situaciones que ahora sin duda definiríamos como violencia de género que obviamente en esa época no se lo nombraba así Cris vas 25 minutos ¿cómo? perdón vas 25 minutos perdón ¿qué hago? cortamos sigo un poquito más no no seguí para ahora bueno ya sé lo que voy a hacer voy a ir mostrando y diciendo lo que fue no lo que quería mostrar acá esta es la fotografía que está en la página 70 que pertenece al libro Las promesas donde alude al tema del fútbol ¿no? lo que quería mostrar en esta contraposición es que bueno por supuesto el juego con las imágenes parece la misma figura y sin embargo en esta yo hablaba de lo epiceno porque este este joven este rostro no se lo puedo ahí este resulta para mí por lo menos indecidible a qué género pertenece si es una joven travestida de jugador de fútbol mundialista hago una comparación entre la parte superior del torso que parece más una torsión de ballet clásico una pirueta la mano es muy sutil la mano no toca la pelota se rosa levemente el muslo con una figura muy suave y armónica y donde hay una serenidad que contrasta por un lado con su propia imagen con las piernas ¿no? que patean o que bueno levantadas que desbordan el círculo que rompen que se salen que meten la pata podríamos decir y a la vez se contrasta con el fondo de la multitud que clama la barra bullanguera ¿no? del fútbol en la página 70 cuando vuelve esta imagen parece una aureola ya sí se define un poco más como masculina al menos en mi visión y con un gesto más decidido de pata a la pelota aunque tampoco la toca ¿no? bueno estas eran un poco el tipo de análisis que estaba proponiendo con respecto a una ambiguación y desambiguación del género aquí está la parte del poema Las promesas donde jugando al gana gana al gana pierde será lo mismo para quien recuerde con una adamantina obstinación que nos da tu esperanza al corazón ahí la que está invocada el corazón la esperanza al corazón está dirigida a la patria y bueno mi propuesta es que esta patria representada y transmitida también la dulzura la ternura de la maestra los niños que van a la escuela a las escuelas de frontera podemos pensar acá también a caballo al alba cuando canta y vallo contrastan con estos otros poemas acá hay una niña enjaulada enjaulada es otro tipo de registro que se da por eso yo decía de una violencia de género que en este caso particular de este poema no está contenida ella grita y no la escuchan son poemas narrativos el de la muñeca albertina que la nena en el medio del poema la muñeca no puede decir ni mamá ni papá daría para un análisis psicoanalítico también termina asesinada torturada por la por su dueña por la niña o sea es una niña asesina que una vez más como en los que aman odian aquí la sirena que va a enfrentarse al hombre rana con escafandra la domadora del circo perdón la amazona del circo el domador en el fondo con el látigo y también sufre un enfrentamiento minoso podríamos decir con con un tigre enmascarado la pintora podría ser un autorretrato de Silvina los árboles las dos versiones de los árboles en fotos y en ilustraciones esta es Santa Rosa de Lima el libro va proponiendo diferentes personajes femeninos ahí abajo del árbol es Santa Rosa de Lima que canta también reza y aquí rescaté otra imagen femenina que no es de Silvina pero me recordó que es de una pintora de Carué del interior de la zona del desierto Carué una pintora actual que se llama Irene Sionel que pinta mujeres de ojos grandes y me hizo acordar al primer al retrato o autorretrato que la revista Logar había consignado de Silvina Ocampo en esa reseña bueno voy a dejar acá va a quedar la versión escrita que tenía muchas páginas más para cuando se publica el trabajo y para las preguntas obviamente tenía también un soundtrack una banda de sonidos donde incluíamos marchas himnos tasarmiento muy presente también y las canciones de mujeres argentinas sobre todo la de Rosarito era wow gracias Cristina muchas gracias fantástico muchas gracias si dejo de compartir pero ah bueno ahí vamos a escuchar a Andrea adelante Andrea se escucha si se escucha bueno bueno ante todo obviamente los agradecimientos de rigor pero no por eso menos sentidos a Noé a Silvana a Roberto por esta impecable organización que además ya nos tienen acostumbrados así que bueno que siga la serie en los años que vienen lo mío es un poquitito más este textual no tan contextual y político así que apelo a qué sé yo a la buena voluntad porque me imagino que ya están cansados en compensación voy a ser breve porque creo creo que dura justito 15 minutos pero bueno vamos a ver la escritura de Silvina Ocampo ha sido recurrente perdón me voy a tomar mi propio tiempo la escritura de Silvina Ocampo ha sido recurrentemente definida como fantástica en virtud de la abundante presencia de dobles metamorfosis y transformaciones que se manifiestan en gran parte de su narrativa estos tópicos característicos del género constituyen uno de los modos privilegiados a través de los cuales la noción unívoca de identidad resulta cuestionada para dar lugar a una concepción más compleja y perturbadora tanto de la subjetividad como de la realidad en varias narraciones de esta autora la manifestación de la duplicidad tiene como correlato alguna forma de reflexión sobre la escritura es decir la irrupción del doble viene recurrentemente acompañada por una tematización o representación del acto de escribir que introduce en el relato un plano metatextual pero además un tercer elemento se suma recurrentemente a la vinculación propuesta la muerte duplicidad muerte y escritura integran entonces una tríada fundante cuya productividad intentaré analizar a través de los relatos que integran el volumen autobiografía de Irene del 1948 la escritura y la diferencia Jacques Derrida propone a la escritura como lugar de ausencia o borramiento del sujeto en tanto el sentido de lo escrito excede la intencionalidad del autor y no resulta controlable ni previsible por esto de acuerdo con el filósofo la escritura instaura el espaciamiento la diferencia cancela el querer decir anula la presencia e instala la ausencia en su lugar de este modo todo acto de escritura conlleva en cierto sentido la muerte del sujeto en tanto dueño del sentido y de la verdad de su enunciado allí en el espacio de la escritura su lugar es tomado por la muerte en epitafio romano el relato que abre autobiografía de Irene Claudio Emilio descubre la infidelidad de su esposa Flavia y decide asesinarla escribe un epitafio sobre la sepultura donde supuestamente deposita las cenizas de aquella pero la encierra viva en una villa junto al tíber desde su mismo título el cuento remite a un tipo particular de escritura esto es a la inscripción epitafica sin embargo la historia narrada hace estallar la vinculación esperable entre epitafio y sepultura en la tumba de Flavia no hay cuerpo no hay referente que sostenga la relación de verdad que define las convenciones del género por consiguiente la inscripción la escritura se organiza aquí literalmente a partir de la ausencia a pesar de esto su muerte se instala como cierta porque el epitafio como toda escritura no representa sino produce efectos de verdad el relato se estructura en torno a dos ejes de sentido que se entrelazan y entrecruzan permanentemente la escritura y la infidelidad más allá de lo anecdótico los enredos de Flavia los celos de Claudio y el asesinato simbólico de aquella la inscripción sin cuerpo pone en escena la infidelidad en tanto marca del funcionamiento mismo de la escritura es decir la infidelidad en el plano argumental se disemina o se especulariza en la estructura textual en efecto a lo largo del cuento encontramos referencias literarias explícitas e implícitas Claudio Emilio cita a Plauto y la voz narradora introduce en ciertos pasajes evidentes alusiones borgianas a su vez el título propone una clara filiación textual con el corpus de inscripciones latinas de la Roma Antigua de este modo la explicitación de las deudas literarias hace visible la necesidad de la lectura como condición de posibilidad de la escritura y expone el origen textual de esta última así la trama del cuento se propone doblemente como lugar de citas si por un lado las citas sexuales de Flavia introducen y reproducen la infidelidad en el plano de la historia las citas textuales suponen un reporte una sustracción de su contexto originario que conlleva inevitables diferencias espaciamientos e infidelidades respecto de su sentido primero el conflicto entre los esposos se dirime en torno a la noción de plagio concepto jurídico que refiere a la apropiación ilícita de una creación artística o intelectual pero que sin duda abre un vasto campo de reflexión en torno a la escritura y el funcionamiento mismo del lenguaje uno de los cuentos más ilustrativos en este sentido es la pluma mágica incluido en las invitadas donde la voz narradora plantea su imposibilidad de escapar del plagio cito todo lo que escribía todo lo que se me ocurría ya estaba escrito por alguien por ese motivo no pude publicar nada pues los lectores menos sagaces me hubieran acusado de plagio fin de cita de este modo el relato expone la fundamental ajenidad de los significantes la no pertenencia de los signos estructuralmente repetibles el robo originario del lenguaje cito la palabra proferida o inscrita la letra o la carta es siempre robada sostiene Derrida nunca es propia de su autor o de su destinatario lo cual equivale a reconocer como su historicidad la autonomía del significante en relación con el cual mi querer decir se inscribe diríamos en pasivo fin de cita efectivamente en el cuento es la pluma la que confiere a quien la posee el don de la escritura el sujeto hablante previste una irreductible secundariedad en relación con el campo organizado del lenguaje el campo cultural de donde lee antes de escribir volviendo a epitafio romano clavia recurre a la noción de plagio para defenderse de las sospechas de su esposo o claudio emilia cito perdón o claudio emilia tus amigos plagian tus versos pero yo los reconozco mis amigas plagian mis túnicas el color de mi cabello las ocho trenzas de mi peinado sin embargo el marido redobla la apuesta al reapropiarse del argumento de su mujer y resignificarlo de manera drástica pues es precisamente un plagium esto es un secuestro el castigo que le inflige cuando la descubre en otros brazos clavia en efecto es arrebatada del mundo de los vivos y encerrada en su granja del tíber claudio provoca un incendio para justificar la muerte pero es sin duda la escritura del epitafio lo que performativamente la mata cito tus hijos tus padres tus hermanos tus amigas el mundo entero cree que has muerto si te acercas a ellos y les hablas creerán que eres una aparición el día en que mueras realmente nadie te enterrará fin de cita con los versos que componen la estela funeraria atribuidos a los allegados de la muerta culmina el acto de impostura ya que en realidad todos han sido escritos por la voz o la mano única de Claudio Emilio y consisten en una suerte de traducción por parte de su autor de la escena de infidelidad ya que ciertas palabras incendio arrepentidas llamas ramas palomas ser favores empleadas en doble sentido remiten alusivamente a la traición de Flavio el texto del epitafio simula distintas voces pero se estructura en torno al querer decir unívoco de su único autor sin embargo los diferentes finales que propone el relato introducen dentro del texto sus propias posibilidades de lectura cada una de las cuales imprime un desvío es decir una infidelidad a la propiedad del sentido no por casualidad las diferentes resoluciones se ofrecen inmediatamente a continuación de la escena de lectura representada en el cuento dos años después de la muerte de Flavia Claudio Emilio la conduce ante su propia tumba y la obliga a leer el epitafio los tres finales alternativos narran en última instancia las posibles lecturas que la difunta realiza de su propio auditorio en el primer final Flavia acepta su destino y agradece al marido el gesto de haberla ennoblecido con los privilegios que solo puede otorgarla muerto ante la aceptación de Flavia la construcción escrituraria de Claudio fracasa en la medida en que no provoca el efecto buscado el segundo desenlace implica una vuelta de tuerca con respecto al anterior ante las implacables afirmaciones de su marido el día en que mueras realmente nadie te enterrará había dicho Flavia invierte la direccionalidad del sentido y disputa la última palabra cito es cierto todos creen que he muerto salvo tú tú eres el único equivocado fin de cita pero es sin duda en el tercer final donde se efectúa la torsión más drástica cito Claudio Emilio pide clemencia a los dioses y amor a Flavia la lleva a su casa nadie la reconoce y ella asegura ser una mendiga que un demente ha violado después de vestirla con las túnicas que robó de una urna sagrada la locura de Claudio Emilio es tal vez inevitable nadie entiende sus explicaciones claras e ingenuosas de este modo lo que Claudia inscribió como sentido único la muerte de Flavia produce el paradójico e inesperado efecto de su propia locura en la medida en que en virtud de las posibles lecturas el enunciado original se neutraliza se invierte o se revierte en una nueva versión o reversión de los hechos algo similar ocurre en la red otro de los cuentos que integran el volumen muy brevemente Ken Sue confiesa haber atravesado e inmovilizado con un alfiler el diminuto cuerpo de una mariposa a partir de lo cual su vida se torna un duelo a muerte entre ella y su pequeña víctima también aquí se propone una reflexión sobre la escritura y una vinculación entre esta cierta presencia de la duplicidad y la muerte el título resulta significativo ya que pone en juego diversos sentidos de la palabra red trama o tejido es decir escritura pero también trampa celada emboscada más allá de la crueldad intrínseca la incisión que Ken Sue practica en el cuerpo de la mariposa convierte al insecto en marca diferencial en un significante reconocible identificado simultáneamente el intento de sujetarla y detener su vuelo se pretende inscripción definitiva fijación última del sentido sin embargo la entrevista huida de la mariposa hace evidente la imposibilidad de fijación delinea literalmente un punto de fuga en la trama textual pero además su liberación invierte o revierte como en el epitafio romano la direccionalidad de la inscripción originaria ya que en adelante será la misma Ken Sue el cuerpo atravesado por su propio acto de escritura en primer lugar se ve asediada por el libro de las recompensas y las penas que misteriosamente se le presenta abierto en diferentes páginas para exhibir párrafos marcados con pequeños puntitos que parecían hechos con un alfiler también las yemas de sus dedos muestran marcas que parecían pinchazos de mariposa y en definitiva toda la realidad se le presenta traspasada por este tipo de incisiones cito mi visión del mundo se estaba transformando y pronto a mi piel el agua el aire la tierra y hasta el cielo se cubrirían de esos mismos puntitos es decir que la inscripción que la protagonista practica en el cuerpo de la mariposa se repite infinita y autónomamente en diferentes contextos y adquiere nuevas significaciones abre otros sentidos nunca previstos por aquella hasta culminar por supuesto en su muerte idéntica vinculación entre duplicidad muerte y escritura atraviesa los relatos más largos y complejos del volumen autobiografía de Irene y el impostor que por razones de tiempo solo voy a mencionar si en el primer caso no es la protagonista la que de acuerdo con las leyes del género escribe su autobiografía sino la otra anónima desconocida doble especular con quien se encuentra en una plaza el impostor literaliza drásticamente en virtud de la esquizofrenia y el suicidio del protagonista lo que los otros relatos sugieren el desdoblamiento inherente a todo acto de escritura la ajenidad de la palabra propia y la muerte o la ausencia como condición de posibilidad de otra lectura todos estos aspectos se enuncian de manera explícita en fragmentos del libro invisible otro de los relatos el autor de ese libro que es el narrador del cuento celebra los errores en que incurren sus discípulos cuando deben repetir sus frases cito estas equivocaciones todavía me deleitan suelo modificar mi texto de acuerdo con ellos por añadidura se define a sí mismo como profeta palabra que por significado y etimología condensa los aspectos constitutivos de la escritura que hemos intentado analizar profeta es aquel que detenta la capacidad de enunciar lo que sobrevendrá de modo tal que el sentido de sus palabras se establece necesariamente a posterior a la vez el profeta nunca es el origen de su discurso puesto que es otro sujeto perdón otro el sujeto de la enunciación Dios por ejemplo quien habla a través de su voz de este modo el libro invisible siempre en proceso múltiple abierto inacabado impropio resistente a la fijación a la propiedad del sentido la identidad del origen se propone por definición como el lugar mismo de la escritura muchas gracias muchas gracias Andrea bueno ahora los dejo con Diego Peller para que haga sus comentarios inicie el conversatorio hola que tal te estaba haciendo señas para que me desmutearas bien bueno bueno antes de intervenir quiero también agradecer a Silvana a Roberto a Noé bueno por estas jornadas tan maravillosas a las que ya nos tienen acostumbrados como por ahí dijeron bueno una alegría estar en esta mesa la verdad que muy muy interesante las ponencias en realidad es muy poco lo que quisiera como más que preguntar quería señalar algo que terminando de escucharla de Andrea de golpe me resultó como muy impresionante como con sus grandes diferencias entre las 13 intervenciones me parece que hay un hilo que las puede conectar y eso es lo que querría como señalar para me gustaría que relanzar la palabra para que digan que si podrían como agregar algo en relación a esto que creo que de alguna manera si bien esta mesa está enfocada específicamente en Silvina Ocampo me parece que quizás sea un efecto de las jornadas de esta idea tan feliz de las jornadas de pensar esta relación entre Silvina Ocampo y Vio y Casares con todo lo que hay de provocativo en esa idea de pensar juntos a estos autores digo es una conexión literaria biográfica cómo se cruza ahí la cuestión de la pareja del afecto de las pasiones con lo literario y me parecía muy impresionante como en las tres intervenciones si bien como decía esta mesa es específicamente sobre Silvina Ocampo en las tres me parece que de maneras muy diversas está la cuestión del dos de uno y otro de la pareja de fíjense que en el trabajo de Alfredo él trabaja sobre la cuestión de la colaboración de la escritura en colaboración literaria coautoría literaria entre Biói y Silvina pero también mencionó el caso de Biói con Mastronardi y bueno y todos esos juegos de colaboraciones y de cruces con Borges Biói Silvina y toda una dimensión política que hay ahí de ese grupo de esa comunidad de esas parejas que se arman en el trabajo de Cristina me pareció muy impresionante cómo reaparecía eso en ese abrazo de dos de la editorial fraterna ahí están los dos los hermanos las hermanas justo en el año de la muerte de Victoria como vos señalabas ahí está de alguna manera también la cuestión del dos de la pareja de los hermanos la amistad y también en relación a la indeterminación genérica vos lo señalaste yo estaba pensándolo y la foto esa de este futbolista es muy impresionante cómo juega ahí con una indeterminación genérica justo en relación al fútbol que es algo tan y todavía en esa época tan marcado como emblema de lo masculino justo hace muy poquito vi nunca no lo había visto tenía como ese recuerdo vago pero hace poquito vi el partido del 78 la final argentina holanda como no hay fútbol estuvieron pasando estos meses partidos viejos y digamos ahí la figura masculina de Kempes el matador bueno me parece impresionante como ahí aparece el machismo el machismo bueno no lo dije era una sociedad patriarcal obviamente no claro sí sí claramente digamos ahí está está presente la 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 por eso justamente en ese contexto esta imagen que creo que vinculada a la cuestión de la niñez la niñez como ese momento donde todavía esa indeterminación se juega con esa indeterminación ese cuerpo que que no tiene como marcas claramente masculinas ni femeninas pero bueno me parece que hay ahí un un juego con eso ¿no? esa indeterminación que incluso en la escuela pública me acordaba vos mencionabas Rosarito Vera cuando dice no esa ronda de blancos delantales está citado ¿cómo? está citado en la parte que no leí sí 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 menos mal que no lo pasaste porque yo cada vez que escucho esa canción me largo a llorar pero pero pensaba por ese momento de la canción donde dice es una ronda de blancos delantales y el misterio del pizarrón digo porque los blancos delantales también establecen una zona de indeterminación genérica ¿no? y son los millones de argentinitos también los millones de argentinitos vestidos como de nieve decía la canción y los fraternos también está digamos esto que vos señalabas de los fraternos amigo y también el hermano no tan amigo que es el país hermano ¿no? el país vecino el país hermano que puede ser vecino pero no amigo y en el caso de Andrea digo Andrea vos señalaste de entrada que tu trabajo era más textual ahí había una diferencia grande con nosotros dos pero en ese trabajo textual todo el tiempo trabajás sobre bueno sobre duplicidad de alguna manera la duplicidad sería como la contracara de la colaboración literaria pregunto esa sería como una pregunta para Alfredo para Andrea digo porque en la colaboración literaria serían dos que se hacen uno en la escritura en la duplicidad habría uno que en realidad en la escritura se manifiesta como doble o más de doble digamos con derrida múltiple ¿no? pero todo tu trabajo trabaja figuras de dos ¿no? la traición la infidelidad el plagio e incluso en lo que decís del profeta que habla una palabra que le viene de otro lado siempre hay un uno en relación a un otro no sé me pareció muy impresionante como en los tres trabajos aparecían estas relaciones de dos dos que se hace uno uno que se hace dos y quería como quizás que me parecía que podía hacer un punto para que retomen la palabra ustedes conectando de alguna manera los trabajos no sé no sé quién quiere empezar Andrea te veo como se hable mucho prefiero que hable pero es interesante pensar esta cuestión de la duplicidad en relación con la escritura en colaboración por supuesto no es lo que tomé en el trabajo pero sí está claramente como que la escritura en colaboración de algún modo pone en escena corporalmente físicamente esa esa agilidad esa otredad que implica que está implícita en el sujeto de la escritura es cierto sí yo le quería preguntar a Alfredo porque él señaló algo que es muy interesante que decía bueno algo que yo veía dice es que en las relaciones de colaboración siempre son asimétricas y en un punto esa necesidad de ponerse de acuerdo no sé si hay más duplicidad o favorece la duplicidad de la colaboración o si al contrario de alguna manera la la reprime en esa necesidad de dos de ponerse de acuerdo eso le quería preguntar a Alfredo cómo pensaba él esta cuestión de la asimetría en la colaboración ay Alfredo perdón perdón ahí voy ahí está ahora sí ahí me dieron la palabra sí es una buena pregunta Diego es acerca decir el pacto que implica la colaboración significa también una pérdida de la duplicidad entiendo que hay que decir duplicidad en el sentido de ambigüedad propia de literatura polisemio polisignificación multiplicidad de sentidos en el sentido también es que me gustó la coincidencia que no era programada entre la ponencia de Andrea y de la mía que nosotros siempre usamos la palabra doble usamos la palabra dúplice Andrea la conocí cuando ella era profesora de latín en la cátedra en la que yo aprendí latín eso me dio también la me hizo ver que la la lengua latina y la literatura latinoamericana no estaban para nada desavenidas no eran una mala pareja para seguir con tu metáfora Diego en cuanto a las lo que traté de plantear en mi trabajo en mi exposición digamos y por supuesto por la falta de ejemplos sobre todo que quedarán guardados para el escrito no quedó lo suficientemente claro es que la coautoría escritural digamos en el sentido de personas que firman un mismo texto que las dos han escrito digamos han escrito de distintas maneras es decir ¿cómo escriben dos personas que escriben juntas? sabemos cómo lo hacían sabemos que se reunían que se dictaban frases o sea que uno dictaba frases al otro uno iba oyendo la frase del otro antes de escribirla pero hay otras maneras de escribir en colaboración que cada uno escribe distintos pasajes por separado y después eso se va se va juntando se va ensamblando pero esa es una forma de la colaboración de la colaboración literaria entre muchas de las que emprendieron en aquellos años Borges Bioy Silvina y su grupo acá el énfasis está puesto en Silvina y su grupo porque esta jornada se llama en contra del orden alfabético o de la vitalidad alfabética no se llaman Bioy Silvina sino que se llaman Silvino Campo Bioy en este orden por eso yo ponía la punta del compás sobre las colaboraciones de Silvina colaboración en la antología por ejemplo en la antología de la en la antología de la literatura de la literatura fantástica es decir es interesante que ahí digamos lo que yo he dicho durante mucho tiempo es que Silvina era una persona que estaba agregada porque lo habían hecho Borgesibio y en cambio la evidencia textual es decir más bien hace pensar todo lo contrario es decir hay una entrevista muy interesante de la que hizo Noemius en la revista en la revista Vigencia digamos es una entrevista tan interesante que ella después no la incluyó en su libro en entrevistas en la editorial de Belgrano y después cuando Ernesto Motequín compiló la prosa crítica de Silvina de Silvina de Silvina Campos noemius le negó el permiso para publicarla y en esa entrevista es decir le 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 dice bueno la idea salió un poco de usted la de hacer la de hacer la antología de cuentos fantásticos y Silvina Campos dice directamente prefiero decir que la idea salió del todo de mí digamos los libros de cuentos fantásticos desaparecieron en casa traídos por viol y yo estaba entusiasmado con eso y eso había sido una idea de Silvina y no una colaboración adventicia la de ella otra forma de la colaboración de lo que trataba de mostrar esa complicidad en la creación de una figura canónica como la de Julián Green en la cual hay una mención elogiosa de Borges hay una traducción de Silvina después cuando trabaja Bioy como asesor literario en MC él va a impulsar la traducción de varias obras de varias obras de Julián Green los dos después Bioy Marta Mosquera Silvina Wilco visitan a Julián Green en el año 51 en París esa es una forma de una forma de una forma de una forma de después Bioy en el año 56 reseña una novela de Green que es el Madre Chor otra forma de colaboración era la participación en otros proyectos de divulgación como los de la biblioteca Jackson escribe el prefacio la introducción para el tomo de ensayistas ingleses y Silvina Ocampo escribe la introducción para los poetas líricos ingleses está escrito prácticamente al mismo tiempo y más o menos tiene el mismo tipo el mismo tipo de premisas es una antología en la cual hay traducciones en el caso de poetas líricos ingleses hay más participación en el texto de lo antologizado por parte de Silvina porque traducción es de ella y traducción es de Will en el caso de Bioy él no participó en la selección de los textos y esto forma parte también de ese proyecto en el cual se trataba de educar al público y apartarlo del totalitarismo a partir de las formas democráticas de pensamiento que impulsaban la novela policial y la literatura fantástica y la poesía neoclásica ese proyecto también era una vez que se recomendaba que el público leyera eso después había que proveerlo al público de esas lecturas ellos querían gestionar una nueva regeneración de la literatura argentina de la cual ellos estaban dispuestos a ser los protagonistas esa regeneración era política hace poco leí un muy buen artículo un excelente artículo de Nora Domínguez la cual habla como la visión política a partir de un texto de Sara Gallardo que está en este otro libro que empieza con una mención de una mención a Silvina a Silvino Campos y en cuenta con un tipo como el proceso político estuvo siempre presente en la visión de Silvina y de Sara Gallardo también el artículo de Nora de muchas más cosas estoy simplificando pero como les decía también ellos lo que querían era aprender a hacer todas aquellas cosas que yo mismo recomendaba digamos es decir por eso que la colaboración también es una es una forma de aprendizaje de lo que ellos consideraban que era una serie de destrezas de destrezas técnicas por ejemplo tanto en el prólogo de Bioy como en el prólogo de Silvina digamos es decir los dos según me contó Bioy aquella vez en otro video porque justamente yo hablé de este tema de la crítica literaria lo que a él le interesaba sobre todo la dificultad mayor que él veía y que él quería superar digamos una destreza técnica que él quería adquirir y que decía que él consideraba que había adquirido después de escribir lo que dice que le costó muchísimo escribir ese texto sobre los ensayistas ingleses y que a Silvina le había costado mucho escribir el suyo sobre los poetas ingleses piensa que Silvina nunca antes había escrito nunca antes había publicado nada que se pareciera a crítica solamente había publicado una reseña cinematográfica en la revista en la revista de tiempo antes lo que les interesaba a los dos era lograr una exposición continua en la cual no incurriera en eso en lo cual incurrimos todos en esta exposición que es bueno ahora vamos a pasar a tal otra cosa ahora vamos a pasar a tal otro tema es decir no quería que se sintiera ningún tipo de corte que el texto fluyera perfectamente como una argumentación y una narración única de principio a fin y eso fue lo que dice que consiguió te pregunto algo perdón en eso que estás diciendo Alfredo así también los que aman odian pensás en esa dirección en ese modo de trabajar es una muy buena pregunta para que no tenga una muy buena respuesta pero una cosa que ocurre con los que aman odian es que no se conserva el texto autógrafo no se conserva el texto metodografiado no se conservan notas que hayan tomado ni cartas que hayan intercambiado sobre ese sobre ese texto hay una entrevista interesante le hace María Estebar que es cuando se publica la reedición de los que aman odian así viene donde ella lo que lo que cuenta digamos es la el origen de la historia está en una casa enterrada que estaba en la casa que estaba enterrada en la arena digamos todo eso piense que hay un este texto se escribe en un en un verano muy especial ustedes saben que ahora que se celebra los 75 años el 17 de octubre eso no es una fecha que celebrarían ni Volk ni Silvina digamos saben que en una revista que se llamaba el antinazi Silvina había publicado un texto digamos a fines del 45 ese texto dice oído como el sueño es un tirano con una que escombrosa exultación interrumpir la noche en un balcón amenazando un trágico verano bueno ese trágico verano es el trágico verano en el que ellos redactan en el que ellos escriben en Mar del Plata los que los que los que aman los que aman odian es un texto en el cual por un lado se respeta la novela policial y por otro lado se subviertan las reglas de la novela policial porque la sorpresa del texto es totalmente por fuera de la convención de la novela de la novela policial y acá también la inspiración Silvina hay una novela magnífica de los años 20 de un escritor inglés que se llama Richard Hughes que se llama Huracán en Jamaica esa novela Alfredo te interrumpo esto porque esto que estás diciendo perdón que te interrumpa mil disculpas por favor con eso que estás diciendo de lo que aman odian porque yo yo le perdón yo leo esas cosas en el texto me parece que está muy en diálogo con lo que dice Andrea con lo que ha trabajado Andrea en los cuentos esa lectura tan puntual sobre los textos y no sé Andrea si quisieras hacer alguna conexión entre entre lo que estamos hablando lo que está diciendo Alfredo y precisamente esa duplicidad y ese doble y toda esa tensión en la escritura y esas narraciones que estuviste leyendo críticamente si querés decir algo ¿no? No lo que dije me parece interesante pensarlo de esa manera que yo no lo pensé en realidad nunca me dediqué a trabajar la escritura en colaboración por ahí es una buena excusa para empezar quizá para retomar como siguiendo en la pregunta que te hace Silvana yo agregaría yo veo como una tensión me parece entre algo que señala Alfredo que se ve quizá en estas intervenciones que no son solo de escritura sino también estas intervenciones como jurado colecciones donde se ve claramente una voluntad de intervención de gestión cultural de una voluntad de dominio claramente ¿no? de llevar las cosas hacia cierto lugar de intervenir en la cultura para producir ciertos efectos toda una cosa que va por el lado de una unidireccionalidad que parece ser casi lo contrario a la duplicidad o sea parecería como que en estos trabajos de colaboración en pos de una gestión cultural no hay duplicidad al contrario hay una búsqueda de un objetivo de gestión muy unidireccional que de alguna manera entraría en tensión con lo que pasa en el plano de la escritura donde aparece la duplicidad la ambigüedad quizá el doble y retomo ahí una pregunta que hicieron en el chat no sé si estás viendo el chat Andrea que preguntan por el uso de la noción de doble pero digo yo veo ahí una tensión interesante entre dos líneas que quizá en la escritura en tu trabajo se marcaba más lo que tiene que ver con esto con la duplicidad con la traición digo la traición a las propias intenciones en la escritura bueno al mismo tiempo no lo vería como André André dale sí no lo vería como como una tensión digamos como una incompatibilidad me parece que son niveles diferentes de intervención está clarísimo el papel de gestión cultural digamos que estaba señalando que vos señalás a partir de lo que dice Alfredo pero la cuestión digamos a ver en todo caso también eso se podría alinear con una intencionalidad explícita lo que a mí me vino bien el tema de la duplicidad pero para reflexionar sobre el entendimiento de la escritura hay un micrófono que funciona en esta escritura textualizada en los mismos cuentos es decir yo lo que encontré es que en los cuentos incluso más allá de estos cinco cuentos que integran autobiografía de Irene aparece una representación de los gestos de escritura en este caso en el caso de los cuentos de autobiografía de Irene es muy directa es decir se tematiza y se reflexiona hay una escena sobre la escritura está representada la escena de escritura en otros cuentos de otros contarios aparece de otro modo no tanto como digamos reproducción de la escena misma de escritura sino como otro tipo de inscripciones en todo caso me parece que se pueden entender como el gesto de inscripción que digamos intrínseco de la escritura pero yo no lo vería como como incompatible en absoluto me parece que esto en todo caso así como la digamos el trabajo que hace Silvina con el género ¿no? el género identitario que adelanta en no sé 40 años los debates que recién empiezan a aparecer en la década del 90 bueno de algún modo también este trabajo o este modo de pensar el acto de escribir como con cierta dimensión de agenidad o de alienación en relación con el sujeto que escribe bueno de algún modo también adelanta ¿no? este libro es del 48 claro y en relación con la pregunta sobre creo que entendí algo de las ficciones barrocas este yo no lo estoy pensando ese modo no significa que no se pueda pensar este en relación con eso pero no en este caso no este lo que lo que buscaba era otra otra cosa otra línea ¿querés comentar algo Cristina? porque realmente se cruza se cruza todos estos comentarios con tu trabajo impactante que nos transportó a esos años a ese 78 a ese 79 donde se cruza todo ¿no? lo político las gestiones no sé si querés comentar algo sobre eso a ver te tengo que desmutar ahí ahí está hoy ay no puedo estás vos no hay creo creo que vos ahora me escuchan ahora sí ahí está no te pongas yo me pongo esto porque tuve que cambiar de computadora por eso en el medio hice algunas maniobras y tuve que acomodar no sí yo no quise hablar de entrada porque bueno había hablado bastante antes pero sí todo lo que dijo Diego al principio de lo fraternal y pensé yo trabajé mucho las cartas la correspondencia de Silvina con su hermana Angélica justamente con otro como hermano este de correspondencia que fue Pepe Bianco y Mujica Lainez que estuvo muy presente sin mencionarlo también porque en los años 70 es la época en que Silvina está tiene mucha mucha correspondencia y mucha intercambio con Manucho también se intercambiaban dibujos poemas está toda la cuestión que no pude hablar en el trabajo sobre la patria relacionada con la naturaleza y la naturaleza el campo y los ríos los animales la flora y fauna decía yo del alumno bonaerense del manual del alumno bonaerense que estudiábamos ella tenía una sensibilidad y un oído para eso también la relación con los animales y las plantas y las flores y los árboles que compartía con Manucho también y ella añoraba todo el tiempo está la cuestión de la añoranza y la nostalgia así que lo puedo tomar como otra relación fraternal también y de otro tipo de colaboración que no está preexplicitada o publicada pero que en la intimidad que hablaban ayer esta cosa de que ella era íntima y la intimidad que también está presente en este poemario cuando uno revisa esas cartas y bueno ahora ya casi hay muchos cuando yo sé la tesis estaban más inéditos ahora ya hay más éditos pero no habían salido y todavía creo que falta mucho por conocer en ese otro tipo de fraternidad que podía tener con otros amigos o sea ayer se mencionó a Wilco bueno está Manucho está Pepe Bianco bueno Alejandra Pizarnis por supuesto así que bueno va por ese lado con respecto a la con respecto a la cuestión de la colaboración con Borges y vi hoy en la en la factura de lo que fue la antología de la literatura fantástica en 1940 también bueno Alfredo Daniel Martino que anda por ahí también deben saber mucho más que yo de cómo se hacía esto pero dicen que ella era la que la que tuvo la idea de hacer esta antología la que se leían los cuentos se elegían los cuentos que tuvo mucho más mucho más protagonismo por ahí del que se del que se sabe que tuvo y creo que que por eso para a mí no me no me convencía tanto cuando ayer lo contraponían sino que me parece que era justamente un trabajo en colaboración con y Silvina bueno agregamos a Borges agregamos a Bianco yo también en la tesis discutí un poco cuando cuando decían cuando había la crítica que decía que Silvina no hablaba de su producción o como si no fuera consciente de eso yo creo que ella le preocupaba muchísimo y era súper consciente y eso se ve en las cartas a Pepe Bianco también sobre si ella ella era hacía crítica literaria de las novelas de Bianco no la pérdida del reino en ese momento y ella le preguntaba a él o sea había un intercambio muy fructífero ahí que por ahí no está eso como bueno esas son cosas que quedan también para para relevar no sé algo más que me había dicho Diego también con respecto a lo de a lo del fútbol bueno yo como dije dejé aparte todas mis anécdotas y mis relatos personales pero este trabajo me llevó mucho hacia esa época de los 15 años y que tuvo que ver con el fútbol y tuvo que ver con la violencia la violencia que no se hablaba como ahora de violencia en el fútbol pero por eso digo los desplazamientos a los que también nos lleva a los cambios de focos que hace Silvina permanentemente o a un recurso que yo llamo el esopismo de que es como una loba con piel de cordero porque aparenta tener este este discurso romantizado nacionalista porque el libro uno lo puede leer en ese linealmente como un libro romántico nacionalista vos dijiste yo escucho Rosarito Vero y lloro apela muchísimo al emotivo por eso uno puede ir escuchando esas canciones y emocionarse habla del corazón yo creo que no las pude contar pero la cantidad de veces que repite la palabra corazón es es un dato digamos que podemos y a la vez está haciendo esta denuncia que no es denuncia en términos de víctima pero la nena encerrada en la jaula o sea es un mundo que por un lado parece muy masculino la sociedad patriarcal todo pero por eso el título también las argentinas queremos goles yo a los 15 años quería la cancha quería jugar al fútbol quería me hice fanática de River bueno este y también terminé con un una imagen muy fuerte fuerte que hay en el poema de la sirena que habla o sea que lo pone desplazado también como el pecado mortal lo pone desplazado la palabra violación ahí hay un ojo violado hay un ojo violado que se puede tomar obviamente como un violacio este y el desplazamiento de la palabra violación este bueno quedarán para pero hay muchísimo muchísimo por si sea que es infinito es inagotable bueno tenemos un momentito para una pregunta no sé no sé si acá le voy a dar el micrófono a a noé si quiere hacer una pregunta tiene que desbloquearse él roberto ferro te habilité yo quería ante todo si se me oye bien si si no ante todo quería hacer una celebración de la mesa a veces uno piensa digamos como que hacen los críticos literarios los lectores literarios yo creo que van con un aparejo que tiene distintas ópticas y hoy nos encontramos con una mesa con cuatro lectores que pusieron en en marcha ópticas distintas para enfrentar textos por lo tanto imaginaba que Alfredo enfocado de una manera Cristina de otra Andrea a su vez con la lupa línea por línea y luego Diego con la habilidad de que tiene la destreza con el fuego del caleidoscopio lo fue armando pero quería hacer yo una precisión centrarme en el texto de Cristina ahí hay un tema que es el siguiente que todos sabemos pero aceptemos la autoría de Derrida de que no hay sentido sin contexto pero los contextos no se saturan entonces como está trabajando en un texto con imágenes por ejemplo el famoso logo del mundial 78 rompe una línea que es el mundial empieza a ser gestionado por López Rega en el año 74 entonces luego lo toma el proceso y hacen un concurso y inicialmente eso luego lo iban a rechazar porque algunos decían parecen las manos de Perón fíjate vos las manos de Perón hay una lucha ahí con el diseño pero en Francia había lo que desde acá de la Argentina llamaban una campaña anti-argentina porque hubo grupos que fuertemente hablaban establecían gráficamente y sería bueno que vos revistes y tenés ganas revisaras eso porque la gráfica vinculaba a la Argentina con los campos de concentración entonces ahí hay una cuestión relacionada con la imagen y el modo en que está jugando además una escritora que sabemos que tiene un víctulo muy fuerte con la cuestión de las imágenes o sea creo que ahí hay bastante bastante tema para trabajar fíjate vos que el el ídolo del 78 era el matador en la Argentina donde lo que circulaba era eso impresionante hay líneas en algún momento podemos puedo acercarte algún dato sí claro la gente de diseño ha trabajado mucho eso las imágenes de de la tapa del jugador que se puede por supuesto hacer la la connotación con el con el bailarín no es cierto no es uno es futbolero y y revisa imágenes de jugadas no es cierto fotos de jugadas va a ver que esa es una pose que no es extraña digamos porque hay en el juego en el juego esa es cuestión pero era eso Cristina me interesó mucho esa esa cuestión que haces pero también te metes con una cosa inabalcable especialmente con la gráfica que hay en la campaña anti argentina que hay ese constante juego de de ida y vuelta donde hay equipos dentro de la gente que trabaja en el proceso que está muy al tanto de eso y la folletería y las imágenes trataban de contrarrestar esa esa campaña bueno nada más gracias tenemos tenemos que cerrar la mesa la verdad que les agradezco muchísimo gracias Alfredo gracias Cristina Andrea y Diego veo acá que está conectado Nora Domínguez que lujo un lujo impresionante gracias y bueno vamos a descansar unos minutitos y nos volvemos a conectar con el link siguiente para la mesa de las cuatro y media así que en unos minutos nos vemos otra vez y podemos seguir conversando y por supuesto los invito a la última mesa también y el cierre a las 18.30 donde podemos seguir conversando sobre esto y sobre tantas cosas que quedaron pendientes si no es Silvana a lo mejor un pequeño comentario adelante sí bueno en esta en esta mesa lo que anduvo volando por encima de todo es la idea del doble por un lado la de la escritura por otro lado entonces se me ocurrió que la cuestión del doble estaba ya en el apellido mismo de uno de los participantes Grieco y Babio me llamó la atención porque no me parece o no lo entiendo como simplemente una especie de proyección fantástica del nombre del apellido de Grieco y Babio sobre la idea del doble que circuló legítimamente por sus propios canales pero me detengo no en eso sino en la I de Grieco y Babio la I en la conjunción y pienso que que esa I esa conjunción es lo que liga a todo digamos como que es es un una especie de nervio discursivo un nervio semiótico de primer orden porque promete continuidades promete uniones promete digamos quizás se encubre relaciones el I es 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 como lo fundamental de esta idea ¿no? o de esta posibilidad de considerar parejas dobles esquizofrenia cada cantidad de cosas ¿no? esa idea que además es una idea romántica o viene del romanticismo y que ha recorrido toda la literatura occidental desde media desde principios del siglo XIX hasta en adelante ¿no? pero que está además presente en casi todas las estructuras digamos en las que se reúnen términos sea ya en lo personal sea en lo nominativo sea incluso en lo social siempre es así ¿no? siempre esto lo encontramos por todas partes y además está originalmente también en la fraternidad Caín y Abel se dice siempre no se dice Caín Abel se dice Caín y Abel entonces esa cosa me parece muy interesante pero además lo que me parece interesante es que se haya examinado y sobre todo en el trabajo de Andrea es de un rigor realmente ejemplar ¿no? que no se le haya encarado la cuestión del doble psicoanalíticamente porque también está esa perspectiva y ha sido considerada sino de otro modo de otro modo como como de manera como que cimenta esta cantidad de situaciones Silvina y Adolfo Adolfo y y Dorges en fin todas esas relaciones que se establecen y que giran en torno a esa especie de duplicidad que no es duplicidad estrictamente hablando porque eso está simplemente en el William Wilson de Edgar Allan Poe y en y en otras situaciones en lo de Stevenson el doctor Jekyll y Mr. Hyde y en una cantidad de textos que han trabajado seducidos por esta situación así que bueno tómenlo si quieren como un chiste pero digamos de alguna manera me parece que apunta a algo es ahí que nos que nos preocupa tanto y que bueno es la idea de la conjunción o sea que eso que llamamos la gramática y que está bastante menoscabada en estos tiempos por los usos un tanto abusivos de las de lo que está establecido que la gramática tiene sentido o las funciones tienen sentido y tienen un sentido profundo porque son productoras no son impositivas son productoras el que no entiende no digamos no hace nada con la lengua más bien la destruye más bien la quiere destruir hay que hay que comprender esas vibraciones que están en los términos de la gramática bueno eso es todo decía agregaba Alfredo gracias no he agregado Alfredo que su apellido es grieco con una con una y y griega o sea una tiene una doble doble y y también la verdad eso que decís es así porque nosotros no pusimos no nombramos jornadas Adolfo Bío y Cazares y Silvina Ocampo sino decidimos llamarla Silvina Ocampo y Adolfo Bío y Cazares y así que gracias por la observación en ese sentido y una y una colita más una colita más recientemente me estaba ocupando preocupando interesando el tema de la reforma ortográfica desde Andrés Bello Sarmiento hasta García Márquez con sus caprichos cuando Sarmiento propone que desaparezca la Y la Y sea reemplazada por la Y latina y comete un error fundamental le quita a la Y le quita ese valor conjuntivo nada menos es en realidad atenta contra funciones de la lengua y se remite simplemente al aspecto fónico de la cuestión claro que entre la Y y latina no hay diferencia auditiva pero sí hay diferencia gramatical y hay diferencia semiótica y esa es la riqueza de la lengua con eso trabajamos con eso se puede trabajar la literatura es esa es la exploración de esa riqueza a través de las normas gramaticales no no hay un detallecito también hay una diferencia gráfica la Y justamente purifica dos por su por su exactamente por añadidura son dos líneas que se juntan en un tronco bueno cortamos aquí y nos volvemos a enganchar con los que participan en la mesa siguiente ya pueden ingresar para hacer las pruebas de conexión y de sonido y a los demás de a poco cuatro y cuarto cuatro y veinte les vamos a ir dando ingreso a la sala así que los esperamos para la mesa de las cuatro y media muchas gracias a todos muchas gracias nos vemos en un rato gracias Diego gracias Andrea que buenísimo Cristina impresionante tu trabajo y Alfredo tantas preguntas quedaron necesitamos otro día más de jornada con todo lo que todas las las cosas para pensar que pusiste en tu charla gracias Noé te esperamos a cuatro y media no duermas la siesta si voy a dormir la siesta media horita bueno bueno te esperamos cuando puedas las cosas no me no te esperamos Gracias.